Mi amor, por fin aclaró el día. No veía las horas de que amanezca para volver a verte y me vuelves a impresionar con tu belleza y con ese derroche de amor en este bello día que nos espera para que continuemos amándonos más. Gracias, mi amor. Te envío un mensaje de buenos días para decirte que siempre ocupas la mayor parte de mi mente y quiero que sepas que nunca me cansaré de pensarte tanto. Te doy las gracias por recibirme cada nuevo día en tu vida. Amor, preciosa, despierta. Ya que el día está lindo y será aún mejor cuando te vea y pueda verte sonreír, quiero que sepas que eres tú la que hace que mi vida sea feliz y que eres la única que aparece en mis sueños cada noche. Amorcito, espero que hayas reposado lo suficiente como para sentirte completamente renovada y con muchos deseos de aprender un nuevo día. Te deseo que disfrutes de este nuevo amanecer y que pongas la mejor voluntad para hacer tus cosas. Gracias, yo pondré todo mi amor y te daré mi corazón para que tu felicidad sea completa. Me levanté muy temprano, no solo porque se me fue el sueño, sino también porque quiero aprovechar la mayor parte del día para pensar más tiempo para pensar más tiempo a tu lado. Gracias por regalarme tu dulzura y tu compañía. Mi vida ya está despierta. Segura que si solo quería enviarte mis mejores vibras para que tus días sean hermosos y para que hoy solo te sucedan cosas buenas, te digo te mando es porque aquí estoy acostadito en la cama y yo sé que tú te has levantado a ver los rayos del sol. Mi reina, espero que hayas despertado muy feliz y ya me voy a levantar yo también para que juntos luchemos con nuestro amor, con nuestro sincero amor que tenemos. Le agradezco a Dios por cada día nuevo que me da para poder pasarlo contigo porque cada segundo a tu lado es el mejor regalo que tengo en mi vida. Siempre me sentiré bendecido por tener la dicha de ser el primero en tu vida que tengas un hermoso día.